La verdad que es muy importante esto de que se hayan completado 5 planillas para el programa Primer Paso y que 4 fueron los beneficiarios, la verdad que es muy importante. Hubiéramos podido quizás presentar más, pero bueno, fue esto. Y en principio agradecer a los comercios que cuando fui a preguntar no dudaron y dijeron sí y completaron sin ningún tipo de problema las planillas que eran los requisitos que pedía este programa. Y bueno, después de hacer un trabajo, de hablar con los comercios e ir viendo el perfil que yo tenía de los jóvenes, fui buscando los comercios para que ellos se sintieran cómodos. Bueno, ahora ya están, hoy empezaron a trabajar, hoy es el día que comienzan, así que bueno, todo en marcha y muy contento. Son 4 jóvenes de aquí, de Morteros, ¿cuáles son sus edades? Sí, son 4, 3 salieron con el programa Primer Paso porque están entre los 18 y 24 años y uno que va a cumplir 50, que es Héctor Faría, muy conocido, el Héctor que trabaja en la cooperativa, que hace muchos años que está ahí. Y automáticamente del programa, yo lo presenté como primer paso y automáticamente pasó al programa PILA, que es para mayores de 25. ¿Dónde van a estar abocados en sus tareas estos jóvenes? Bueno, como dije antes, Héctor en la cooperativa, en el supermercado, va a estar en la parte del puesto de trabajo, posiblemente sea reponer mercadería en las góndolas, ya se les va a dar un trabajo firme para que no se vaya de la cooperativa y quede trabajando, ya tienen que cumplir 4 horas. Y después está Gisela en sorpresa, Meli está en Polo, en la heladería, justamente en la parte de fabricación, y Franco está en la huerta de Marcela Leiva. Ayer los convoqué a ellos y a la familia, para hablar un poquito sobre el puesto de trabajo que iban a tener, sobre las responsabilidades, bueno, los hábitos, hábitos simples que iban a tener que sí o sí tener para poder cumplir con este programa. Y se los veía, se los veía muy contentos, entusiasmados, con ganas de ya empezar. Y bueno, es un trabajo que va a tener una duración de un año, con la posibilidad de ser renovables, porque los primeros pasos con discapacidad son renovables. Esto sirve como estímulo para otros negocios, para la próxima. Yo creo que es como que se está haciendo un trabajo de concientización. Cada vez se está recibiendo más a la persona con discapacidad, se la está viendo como uno más.